Bueno chicos, entonces queremos encontrar la ecuación de la circunferencia. Vamos a pensar un poquito en lo que ya sabemos, estos elementos son un centro y un radio. Y la circunferencia es el conjunto de puntos que están a distancia R del centro. Muy bien, otro recordatorio es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Esta la voy a utilizar para calcular la distancia entre mi centro y cualquier punto en mi circunferencia, ¿ok? Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces, de la definición de circunferencia sabemos que los puntos X, Y en la circunferencia deben de cumplir que la distancia entre el punto XY y el centro, acuérdense, en mi centro dije que iba a ser A, B, ¿sí? Aquí lo tengo. Y el centro A, B tiene que ser R, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a calcular quién es esto. Entonces yo sé que la distancia entre X, perdón, entre dos puntos está dada por esta ecuación, la del recordatorio, muy bien, entonces esta distancia es igual a la diferencia de la primera coordenada, o sea, X menos A, X menos A, al cuadrado, más, y luego ahora la diferencia de las segundas coordenadas, entonces tengo Y menos B, Y menos B, y esto va al cuadrado, muy bien, y esto tiene que ser igual a R. Ahora, me quiero deshacer de este símbolo de raíz cuadrada, ¿cómo lo hago? elevando ambos lados de la ecuación al cuadrado, entonces me va a quedar que X menos A, al cuadrado, más Y menos B, al cuadrado, es igual a R cuadrada. Y, ¿qué creen, chicos? Así de rápido ya obtuvimos la ecuación de la circunferencia con centro en A, B y radio R. ¡Qué felicidad! Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, calcular la ecuación de la siguiente circunferencia, aquí está la circunferencia. Para resolver este ejercicio lo primero que voy a hacer es fijarme en quién es su centro, entonces aquí está menos 2, 3, entonces las coordenadas de centro son menos 2, 3, muy bien. La siguiente cosa que necesito es su radio, entonces su radio mide 1, 2, 3, radio es igual a 3. Con estos datos ya puedo sustituir en la fórmula, ¿sí? Ahora solo tengo que sustituir los valores en la ecuación, ¿sí? Entonces es X menos A, A es la coordenada X del centro, o sea, menos 2. Y va al cuadrado más Y menos B, B es la coordenada Y del centro, o sea, 3 al cuadrado. Y esto es igual a R cuadrada, mi radio es 3, entonces va al cuadrado. ¡Ay! Al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a simplificar, X menos con menos me da más, y luego este se queda igual, y 3 al cuadrado es 9. Y listo, chicos. ¡Ay! Aquí me falta el cuadrado. Ahora sí. ¡Listo! ¡Nos vemos, chicos!